Señor Loco, I'll tease you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco, I'll touch you just un poco And maybe give you more, give you more If I lie, ay, ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego Sigue, sigue, dale fuego, dale fuego Ay, 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 ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego Sigue, sigue, dale fuego, dale fuego Ay, 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 ay Señor Loco I'm not that easy baby, I'm not a type of lady I like to play a little game Mi juego te tortura, pura locura Boy, let me take you on a sexy aventura Señor Loco, I'll tease you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco, I'll touch you just un poco And maybe give you more, give you more If I lie, ay, ay, ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego Sigue, sigue, dale fuego, dale fuego Ay, 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 ay Señor Loco Soy tu Loco, tú mi niña bonita Yo quiero que me des tu boquita Rompamos el hielo Suéltate el pelo Zumba en el suelo Préndete un poco Tu jueguito me pone nervioso Desespero cuando no te toco Me sofoco Solo dale a fuego Entrégate I'm not that easy baby I'm not a type of lady I like to play a little game Mi juego te tortura Pura locura Boy, let me take you on a sexy aventura Señor Loco, I'll tease you just un poco And make you feel caliente, caliente tonight Señor Loco, I'll touch you just un poco And make you feel more Give you more If I like Dale fuego, dale fuego, dale fuego Sigue, sigue Dale fuego, dale fuego Ay, 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 ay Dale fuego, dale fuego, dale fuego Sigue, sigue Dale fuego, dale fuego Ay, 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 ay Señor Loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay